muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial y bueno a la vista de que esta semana tampoco hay episodio de noticias o de inside star citizen pues os voy a traer este episodio de sistemas estelares más concretamente vamos a hablar del sistema gliese así que bueno sin enrollarnos más empecemos con esto para empezar vamos a destacar de que este sistema y ese se trata de un centro comercial para las diferentes especies que conocemos dentro de star citizen la estrella principal gliese es una estrella azul blanquecina la cual tiene pues varios cinturones de esteroides y seis planetas orbitando las nada más y nada menos se trata de un sistema dominado por los vano rico en recursos y ha sido un destino pues bastante llamativo para los viajeros humanos durante más de dos siglos hoy por hoy lo que es la humanidad a pesar de que se trate de un sistema vano está bien asentada allí con varias colonias y varios asentamientos que han podido crecer allí pero claro esto sólo fue posible debido a que se llevaron unas largas negociaciones con los vano bueno ya sabéis que la raza vano se dedica mucho y les encanta el comercio con otras especies y es por esto que sus rutas comerciales pues son sus niñas pequeñitas no digamos que las tienen bien cuidadas y bien guardadas el primer contacto con este sistema por parte de la une fue en el año 2438 y se dieron cuenta rápidamente de lo difícil que era hacer una negociación con los vano de hecho un acuerdo comercial con el protectorado no era suficiente para ellos además de esto para acceder al sistema era necesario que existieran delegados diplomáticos y que estos establecieran acuerdos con cada uno de los temas de manera separada bueno y para añadirle más dificultad existía la posibilidad de que los órganos competentes por parte de los vano tenían la potestad de disolver las cortes generales por decirlo de algún modo y establecer un único líder de nuevo por lo que habría que volver a realizar todo el proceso de negociación en cualquier caso los humanos no eran bienvenidos en muchos de sus sistemas esta gente lo que quería era preservar sus mercancías no hacer que fueran únicas y que no hubiera competencia limitando de esta manera los humanos y bueno al final tras décadas de negociación por parte de la une se logró derechos para poder visitar los sistemas como bachus geddon y kings aunque esto no iba a durar mucho hay que tener en cuenta también que las circunstancias con las que la humanidad se relacionó por primera vez con los sean fue en medio de una gran batalla y mucha violencia por parte de la guerra con los tevarín y es precisamente esta primera guerra con los tevarín lo que hizo que la humanidad viese a otras especies con otro punto de vista sí que es cierto que al principio el comercio con los vano pues fue tolerado incluso se pudo confiar en él durante un tiempo a pesar de la guerra incluso sin embargo las relaciones con otras especies iban a ser mitigadas hasta prácticamente su inexistencia al inicio del régimen de los meses y bueno desde ese momento la situación no iba a cambiar hasta principios del siglo 28 debido también a diversas situaciones y acciones por parte de la ue pues lo que es la economía del imperio se estancó a finales del siglo 28 bueno pues por primera vez en dos siglos la humanidad envió pues aún a una delegación para poder negociar los derechos de acceso al sistema gliese se rumorea también que la ue tuvo que obligar a varias compañías a entregar a los vanus pues planos técnicos y esquemas tecnológicos valiosos para que el acuerdo se llevase a cabo sin embargo muchos economistas creen que esto fue positivo que la apertura de las relaciones comerciales con gliese prolongó la vida del régimen meser por unos 80 años más y es por ello que gliese se convirtió en un centro comercial con una gran variedad de recursos y ese fue una bendición para la industria del imperio ya que la humanidad acogió el enérgico comercio de sus valiosas materias primas y productos manufacturados y bueno por supuesto más allá de su atractivo económico y ese también tiene una característica adicional que algunos afirman que es su mayor atractivo se trata de un mundo terraformado misteriosamente desértico bueno y ahora como de costumbre vamos a pasar a hablar uno por uno de estos cuerpos celestes que orbitan a la estrella de gliese bueno vamos a empezar por los planetas más internos gliese 1 y gliese 2 son relativamente silenciosos en comparación con el ajetreo y el bullicio que se encuentran en las rutas comerciales centrales más alejadas poseen un núcleo de hierro ferromagnético sobrecalentado gliese 1 tiene un tráfico regular de humanos que afirman que orbitar alrededor del planeta ayuda a aliviar los síntomas asociados con las extremidades cibernéticas o sea os cagáis en cualquier caso esta afirmación no ha sido respaldada por la comunidad médica y bueno gliese 2 es un planeta con un gas tóxico una neblina tóxica y su mayor característica es que su rotación es retrógrada es decir que gira hacia el lado contrario que el resto de los planetas al igual que lo hacen venus y urano aquí en el sistema solar y bueno alejándonos de gliese 2 el siguiente cuerpo celestial o característica celestial es el cinturón de asteroides alfa este es un cinturón minero activo en todos sus sentidos ya que los diferentes mineros que allí intentan extraer mineral valioso que aún existe en ese cinturón sufren muchas peleas y disputas guerras reyertas entre ellos para ver quién se lleva la mejor tajada no obstante los banu suelen ser pacíficos a la hora de negociar este tipo de cosas pero no obstante hay tanto valor y tanto dinero en juego que bueno pueden que alguno de ellos se vuelva un poquito más agresivo pasemos ahora a hablar de gliese 3 el cual se trata de un mundo rocoso sin atmósfera y es típico que haya operaciones mineras banu en él de hecho hay tanta variedad de gremios que forman un paisaje cambiante de puestos de avanzada e instalaciones mineras además el control de los territorios de este planeta pues cambia regularmente de manos bueno hablemos ahora de gliese 4 también conocido con el nombre de nogo al llegar la humanidad por primera vez a este sistema gliese pues se sorprendieron al descubrir que había un mundo terraformado en el que no vivían vanus dentro de del mismo este planeta pues tiene bosques exuberantes y colinas totalmente cubiertas de hierba parecía gliese 4 que se tratase de un mundo maduro para el asentamiento y en un momento dado parece que los propios vanus se debieron de dar cuenta gran parte de la superficie de este planeta presenta ruinas en descomposición de antiguos asentamientos abandonados hace mucho mucho tiempo cuando se le preguntó por qué el planeta no se ha tocado la mayoría de los vanus simplemente responden que no se debe de ir allí la cosa es que lo hace más interesante más ganas me dan de ir allí no sé ustedes total que este refrán común le ha dado el apodo de nogo a este planeta entre los humanos que visitan el sistema bueno pues al final de todo esto un análisis científico pues reveló que no había razones por la que el mundo debiese de ser peligroso a raíz de esto pues varias colonias humanas se establecieron allí e incluso llegaron a crear vida por sí misma incluso llegaron a establecer acuerdos comerciales con la cercana la iris flotila cuyos habitantes tienen un apetito voraz por los productos frescos que se cultivan en este planeta bueno una vez establecidos los humanos en el planeta una serie de arqueólogos se han dedicado a explorar las ruinas vanu en todo el mundo y descubrir la verdad que obligó a los vanu a abandonar este planeta y lo cierto es que no todo es tan idílico en luego como cabría esperar al ver estos paisajes tan hermosos resulta que varios grupos de piratas o outlaw establecidos aquí en este planeta han aprovechado la falta de un gobierno y de un ejército para prosperar porque además de todo esto los mercenarios vanu no entran en la atmósfera de este planeta no obstante se ha filtrado o ha salido a la luz una nueva información que puede poner al tanto a todos los que están en gliese del escondite de esta gente una nueva desclasificación de archivos top secret ha desvelado que la ue utilizó un programa secreto llamado el proyecto eclipse para atacar un grupo de insurgentes particularmente peligroso que vive en el mundo con bombarderos furtivos de élite del mismo nombre la eclipse bueno y vamos a pasar ahora a hablar del punto principal de este sistema solar el corazón de todo comercio y no es más que la estación espacial que orbita anogo con el nombre de la iris flótila esta estación se compone de un amarre semi permanente de varias estaciones y grandes embarcaciones que forman un centro de comercio masivo casi todos los minerales y otros recursos recolectado en el sistema pasan a través del iris en su camino hacia docenas de otros sistemas con tantos visitantes que se detienen en flótila todos los días hay una increíble mezcla de comidas compras y entretenimientos en sus diferentes alas y salas al datar algunas de las estructuras más antiguas que forman parte de lo que es la estación de flotila se teoriza que las primeras naves que se reunieron aquí fue cuando gliese 4 se desocupó por primera vez formando finalmente la estructura que existe hoy en día bueno vamos a pasar ahora a hablar del segundo cinturón que orbita este sistema no es más que el cinturón de asteroides beta el cual ha sido mucho más fácil de explorar que el cinturón alfa y hoy en día está mucho más explotado por gente chatarrera que busca recolectar materiales de antiguos puestos de avanzada y plataformas abandonadas que lo que son mineros en general bueno vamos a pasar ahora a hablar de gliese 5 el cual es un planeta gigante de gas gaseoso bueno el cual es cálido y está compuesto por denso vapor de agua además está salpicado por condensaciones en órbita la corporación humana terragra usa gliese 5 como la fuente de su línea de agua embotellada y afirma que su es que me hace gracia y afirma que su pureza natural no tiene parangón en el imperio o sea cogen este planeta gigante de vapor de agua y sacan agua mineral y la venden son unos genios tío bueno vamos a pasar ahora hablar del cúmulo gamma este distante y escaso grupo de asteroides tiene una reputación peligrosa y resulta que es un sitio viable sólo para los mineros más experimentados y todo esto porque porque la naturaleza que allí reside es un poco como decirlo cabroncilla tiene bolsas de gas que pueden llegar a estallar de manera repentina y sin que nos lo esperemos bueno ya por último tenemos a gliese 6 que es la última parada antes de abandonar el sistema se trata de un protoplaneta distante y estéril y está plagado de ofrendas a la suerte que la dejan personas que van a iniciar su nueva etapa comercial fuera del sistema a modo simbólico no a ver si le trae suerte y mencionado esto poco más de interés hay en este planeta remoto y solitario mencionar que en este sistema sólo existe un punto de salto que nos llevará de gliese a gedum o al menos por ahora quién sabe si en un futuro algún jugador descubre otro punto de salto y bueno las advertencias que tenemos para los viajeros es que muchos de los acuerdos comerciales se cierran tomando una bebida típica de allí llamada es loma don y bueno simplemente que los pilotos que hayan tomado esta bebida que se esperen unas horas antes de volar ya que algunos de los ingredientes pueden tener un efecto intoxicante retardado en los humanos que puede llegar a no ser evidente al principio vamos que si bebes es no conduzcas bueno chicos y con esto hemos terminado este episodio de sistemas estelares si te ha gustado pues no dudes en suscribirte y dejarme un like no olvides echarnos un cable en patrion y seguirnos en las redes sociales te recordamos que tienes nuestro discord en la descripción del vídeo así que sin más se despide ciudadano martial nos vemos en el universo hasta pronto chicos